Y seguimos adelante con más noticias. Daniel, gracias. A esta hora la Comisión de la Verdad entrega las primeras 100 cajas con la información recopilada en el informe final. ¿Cómo avanza esta jornada? Wilder Méndez. Hola compañeros, un saludo desde el Archivo General de la Nación a esta hora. La Comisión de la Verdad se entrega de 1.284 cajas que contienen documentos desde el año 2018 cuando comenzó el proceso de paz con las FARC. Nos acompaña precisamente la directora del Archivo General de la Nación que está recibiendo precisamente esta documentación importante que hace referencia a las víctimas. Gracias por estar con nosotros y precisamente explíquenos qué es lo que viene en estas cajas y cuántas están esperando recibir a lo largo del tiempo porque esta es la primera entrega. Sí, esta es solo la primera entrega. Tendremos entrega durante todo este mes porque la colección documental de la Comisión de la Verdad es muy grande. Ellos harán entrega de todo lo administrativo, pero también de todo lo que representó la investigación para poder rendir el informe que entregaron al país. Esta documentación, la que estamos recibiendo aquí, es documentación física en soporte papel, pero también recibiremos toda la documentación que tiene otros soportes, incluido todo lo virtual. Y eso implicará entonces la generación de depósitos y sistemas especiales de custodia. Todo ha estado ya previsto, todo ha estado montado y preparado para lo que vamos a recibir. ¿Qué es la directora de la parte virtual que va a llegar? ¿Qué viene en esas cajas? ¿Qué se va a encontrar de esa parte que queda precisamente acá en el Archivo? Sí, la parte virtual tiene algo que es fundamental para la sociedad civil y para las víctimas. Y es que la mayoría de las entrevistas se hicieron de manera virtual, pero esas entrevistas tienen también transcripciones. Entonces se podrán encontrar en los dos tipos de soportes. Tendrá claro restricciones de consulta dependiendo del respeto de los derechos constitucionales de las víctimas y de las personas que dieron las declaraciones. Pero todo esto está previsto en la forma de inventario que se entrega, porque hay quienes autorizaron a la Comisión de la Verdad a utilizar ampliamente sus palabras, otras personas no. Entonces cada documento tendrá un manejo específico, técnicamente decidido. Lo importante es respetar el derecho constitucional de las personas. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces es importante decir que en este camión que ustedes observaban están reentrando 300 cajas en este momento. Pero en el transcurso del día se va a generar 1.284 cajas que están llegando en este momento aquí al Archivo General. Compañeros, con estas imágenes nos despedimos. Desde el centro de la capital de la República, ustedes tienen más información en estudio. Gracias. Gracias. Gracias.